La tarde del miércoles anterior, al interior de una choza construida en su mayoría con madera y plástico, fue localizado el cadáver de un hombre en completo estado de putrefacción. Al momento se ignoran las causas del deceso. El hallazgo fue reportado al filo de las 16.20 horas en una vivienda ubicada sobre la brecha de terracería del Río Nuevo, a la altura del Infonavit Arboledas Tercera Sección, zona que fue resguardada por los elementos de la Policía Municipal. En la labor reportil se supo que el auroxiso está hasta en identificar. Solo se mencionó que vestía una camisa de manga larga de color gris, así como un chaleco color negro con rojo, boxer negro y unos pants color negros. En el área de intervención no fue posible determinar si el cuerpo presentaba algún tipo de lesión o no. El personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las actuaciones de ley y, posteriormente, trasladó el cadáver a la morgue local, donde, mediante los respectivos estudios, se conocerán las causas de la defunción, informó PAR 113, Luzma Cervantes.